Manzana, dedo, manzana, dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿dónde estás? Laranjado, dedo, plátano, dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿dónde estás? Naranjado, naranjado, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿dónde estás? Pera dedo, pera dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿dónde estás? Uba, dedo, uba, dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿dónde estás? Frutas felices, familia feliz, ¿dónde están? Aquí estamos, aquí estamos, ¿cómo están?